Gracias, Julio. Muy amable. Claro que sí está con nosotros el doctor Vladimir Villarreal. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Buenos días. Aquí con un poquito húmedo de la mañana, pero sabroso. Y bueno, con humedad, muchas enfermedades inflamatorias como que se recrudecen. Y hablando de enfermedades inflamatorias, como la esclerosis múltiple, de la cual hablamos, artritis y todo este tipo de padecimientos, ¿de alguna forma tienen algún impacto con el ojo? Y de eso nos va a platicar hoy el doctor precisamente. Este tipo de enfermedades, Doc, ¿de qué manera afectan el ojo? Fíjate que, por ejemplo, la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, o sea, es autoinmune, que sí que nuestras células de defensa empiezan a autoatacarnos, por eso se llama autoinmune, y, por ejemplo, nos ataca todo lo que es la mielina. Bueno, ¿esto qué es? Es la vaina que cubre, la mielina, que cubre todos los nervios, todos los nervios de todo el cuerpo, entonces la va destruyendo. Entonces, este es como un cable de electricidad, manda la señal eléctrica a lo que queramos, a un músculo, al cerebro, al ojo, en fin, o sea, tiene muchas funciones el nervio. Entonces, si empieza la mielina a ser, digamos, destruida por estas células autoinmunes, pues va a empezar a ver como cortocircuitos y va a dejar de funcionar. Entonces, en el ojo lo que vamos a ver es que hay pérdida de visión. La gente que tiene esclerosis múltiple muchas veces tienen un periodo de ataque de que se les va la imagen, o sea, pierden completamente la visión por algunos segundos o inclusive algunos minutos. Es algo que es un poquito terrorífico, ¿no? Entonces, la gente viene. Otra de las formas, manifestaciones clásicas, por ejemplo, de esto que se ha estado platicando, de la esclerosis múltiple, pues es que músculos empiezan a perder fuerza, ¿no? Es lo que notan, sobre todo músculos grandes, lo que es piernas, hombros, brazos. Entonces, empiezan a sentir la falta de fuerza. Curiosamente, yo creo que los primeros diagnósticos somos nosotros en el ojo. ¿Y por qué es esto? Porque el nervio óptico es un nervio muy grande. Es un nervio que contiene entre 800 mil hasta un millón de fibras nerviosas. Entonces, es un lugar muy predilecto para esta enfermedad. Entonces, antes de que se manifiesten otras partes del cuerpo, a veces lo detectamos nosotros. ¡Qué impresionante! Eso sí es interesante saberlo, porque la siguiente pregunta que te iba a hacer era precisamente esa. De muchos casos de esclerosis múltiple, cuando se visita al oftalmólogo, es mucho después de que ya el cuerpo ha empezado a manifestar síntomas muy claros. O al revés, es muy difícil, porque, por ejemplo, en esclerosis, no se va a perder todavía la función de los músculos, sino baja la fuerza. Entonces, la gente te puede decir, no, yo me siento cansado, me he estado tomando vitaminas. Inclusive, el médico me ha dado algunas vitaminas. Y es como que a veces funciona, a veces no. Y por algún motivo van a la consulta y descubrimos en un fondo de ojo, está ahí en el nervio óptico o alguna parte de la retina, es una mancha blanca, son placas blancas. Y decimos, ¿sabe qué no? Usted lo que padece es esclerosis múltiple. Entonces, podemos ya iniciar tratamientos. Antes no habían tratamientos. No es una enfermedad curable, pero es una enfermedad que se puede controlar muy bien. Entonces, podemos iniciar tratamientos a tiempo. Otra cosa curiosa, o la forma de manifestarse, es que puede llegar el paciente con un párpado caído. Decir, ¿sabes qué? Me levanté en la mañana y traigo el párpado caído. No lo puedo abrir. No traigo molestias, no traigo infección, no traigo secreción, no traigo dolor, nada. Pero el párpado lo traigo caído. Entonces, cuando lo revisamos, dilatamos y todo, y encontramos esas manchas, pues le podemos decir, ¿sabe qué? Le vamos a hacer unos estudios. Lo más seguro es que padece de esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué interesante es esto, Vladimir? Podríamos pensar que el oftalmólogo podría ser la primera línea de ataque para el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Sí, muchas veces somos nosotros quienes lo encontramos ahí. Y hacemos algunos exámenes y cuando veamos que es positivo, bueno, pues nosotros lo vamos a tratar junto con el neurólogo para darle un buen tratamiento. El inmunólogo también, que quiere ser el que le va a dar los medicamentos como los interferones, interferon beta y todo eso. Y esa va a ser su mejor opción para que no avance esto más. Oye, pues eso está genial. ¿Qué posibilidades hay entonces, doc? Dime, una vez que ustedes han detectado la esclerosis múltiple en un estado incipiente, las posibilidades de tener un tratamiento exitoso y que prolongue la calidad de vida del paciente, ya sabemos que es incurable, por lo pronto hasta ahorita la esclerosis múltiple, pero tratada, se puede llevar una calidad de vida aceptable en muchos casos. Sí, así es. Y de hecho, digamos, los pacientes que tengo de esclerosis múltiple y todo, que les ha estado dando tratamiento, que lo hemos visto en forma conjunta con las otras especialidades, pues hasta ahorita les ha ido muy bien. A veces el paciente llega un poco desesperado porque son tratamientos constantes, hay días que se siente muy bien, hay días que se siente un poco cansado. Entonces, es un poco pesado para ellos, pero hasta ahorita todo nuestro grupo de pacientes han estado muy bien controlados, siguen en actividad y no hemos tenido ninguna, digamos, una mala terminación, digamos, con los pacientes. Entonces, sí es muy importante que los veamos y podamos ayudarles con esto. ¿Qué pasa con las otras enfermedades autoinmunes? Estamos hablando de, por ejemplo, artritis, hablamos también de diabetes. ¿También impactan el nervio óptico? Claro que sí, sobre todo la artritis y enfermedades autoinmunas, como las que dijimos, enfermedades como la artritis reumatoide, las enfermedades como la esclerosis múltiple, las enfermedades como el lupus, en fin, hay muchas enfermedades autoinmunes que sí pueden afectar al nervio óptico y es muy importante. Entonces, puede que no baje la visión, lo que te va a decir el paciente es que yo siento molestia, dolor, me molesta mucho la luz y esto yo no lo tenía, pues hay que rápidamente buscar dilatarlo y darle tratamiento. Los tratamientos son esteroides, antiinflamatorios, no esteroideos, en fin, hay muchos tratamientos y con eso podemos detenerlo a tiempo. Excelente. ¿Tus números de contacto, doctor, por favor, para el público? Claro que sí, cualquiera que tenga duda y todo, nos puede llamar al 634-3231. Muchísimas gracias, doctor Vladimir Villarreal, con nosotros esta mañana. Te agradecemos tu visita, te esperamos la próxima semana. Claro que sí, aquí estamos. Muchísimas gracias. Tenemos al regresar resumen informativo, tenemos resumen de noticias muy interesantes y, por supuesto, también las noticias, las notas curiosas. Aquí en Como Cada Mañana, no se mueva. ¡Gracias!